Se trató de la primera aprehensión que registra la Fuerza Pública aquí en la zona sur del país y la segunda desde que se aprobó la ley contra el acoso callejero. En este caso fue la mañana de este viernes cuando la Fuerza Pública capturó a un hombre de apellido Solís de 22 años por acosar a una mujer dentro de un baño público. De acuerdo con el reporte policial, la víctima se encontraba en el hospital de San Vito de Cotobrús y decidió ir al baño. Solís siguió a su víctima hasta el recinto e ingresó y según la afectada, el sujeto se asomó por la parte superior del baño donde se encontraba. Un oficial de la Fuerza Pública, quien retiraba medicamentos en la farmacia, se percató de lo sucedido y con apoyo de la seguridad interna del centro médico aprendieron al sujeto. Solís fue trasladado de inmediato a la Fiscalía de Flagrancia en corredores para el debido proceso. Las autoridades piden a los ciudadanos erradicar este tipo de actos y denunciar aquel que los cometa.